Este ventilador, a ver si os lo puedo mostrar ¿Veis? Ahí está el radiador triple Y este ventilador, es que tengo la linternita esta aquí en todo el medio Este ventilador suba hasta aquí arriba, ¿vale? O sea, está deslizado, desliza, que lo flipa Luego a ver si os puedo hacer un visionado de todo Esto si lo pongo un poquito así refleja menos Pero se ve menos, refleja menos y se ve menos Qué gozada, niña El caudal de aire que va a haber aquí dentro va a ser un torbellino Va a ser esto un torbellino Cuatro ventiladores de 14 soplando Y uno de 14 sacando Uf, qué alegría ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 lo que no me gusta el wifi lo tendré que desactivar y conectar las antenas porque es que se queda fatal se queda fatal eso ahí y al final se va a ir a la playa aquí está la grabadora y ahora le pondré los pañuelitos abajo del todo vale, enchufalo unos cuantos pañuelos y aparte enchufaré el papel en la toallita mojada esa que es eso para limpiar no, no, tengo aquí papel de cocina arriba que se me escurra es que eso no vale no, tengo que dudar delito que va a haber aquí adentro ponle papel de cocina por el centro y los dos pañuelitos así ahí está para prevenir vale la bomba con el depósito de agua voy a aprovechar también que la limpio y la seco ah pues la salida de la bomba de agua tiene agua bueno a ver si os la puedo mostrar la bombita de agua está un poquito sucia porque está siempre fuera vale ahí está siempre está fuera de la caja entonces ahora va adentro pues como un DVD sujeto por aquí vale para los que querían ver el setup aquí tenéis el setup nuevo el viejo no lo mostraba porque es que me daba cosas una caja de 67 euros 69 euros que da vergüenza propia y ajena porque los cables estaban apiñados y por delante entonces como que no me da la gana mostrar de esa guardia así es como está también las cosas claras pero no, no me mola vale, vamos a ver esta entrada le falta le falta raccord donde concho ah, me lo he traído yo esto puedo dejar aquí ostras, pues esto no entra ya lo hemos liado supone que esto tiene el grosor de una etiquetera y esto aquí no entra mi cachis que ya veremos el lío gordo la única opción sería arriba pero arriba no se puede arriba está hacido eso, doblar una de las aspas no me jorobes que no entra por milímetros ¡buah! que lío tengo ya ahora aquí mira, al de arriba de todos pero es que al de arriba de todos los tubos al de arriba ha entrado a la perfección pero los tubos, ¿qué? los tubos, la salida del agua, todo se suma otra pega más como éramos pocos se suele decir éramos pocos y parió la bola vale arriba sí pues ya tenemos el apaño hecho madre mía vale una detrás de otra me está madre mía vale vale pues entonces los tubos se van a quedar un poco así de salón ya vale sí vamos a ver yo me lo he traído antes la junta hasta las chicas y todo vale y lo retenes vale a ver este que viene aquí que se está doblando mi cachis está doblando este se está doblando ya lo he enderezado un poco vamos a ver este es el que entra el agua vale vale por este entra vale sale el agua y este agua que sale viene aquí vale este agua que sale bien aquí y hay que ponerle esta junta vale voy a quitarle el tacón vale y vamos a ver y vamos a ver que es esto, vaya boludo vaya basurita no sube tan fáciles esto y ahora lo sale si se salen solos, vaya guarrería estoy avanzando que esta era más calidad pues esto desde mira a mi no me toque o sea, esto aquí habría que ponerle tornillos, no me jorves pero ¿dónde tocas? ¿dónde tocas que vas a ver? vaya, vaya vaya toalla de playa vamos a ver Vale No está fuera Pues tendría que ir con un tornillito A ver, la caja de los tornillos Y guardar la subacción, esa es una basura No tienen que ser los tornillos más pequeñitos que haya Tendría que haber muchos No creo que ya lo he mostrado, pero mirad La tornillaría que viene con una cajita A ver, un poco de suerte sean estos Son los más finitos que hay Pero tengo que sacarlo para ver si Ponte solo uno de momento Para ver si es Mez Oye, va Bien. Bien. Vale, son estos. Es que me he tranquilado, entonces la rosca tiene que ser la que es. Ni más gorda ni más pequeña. Vale. Estos son los tornillos. Tupendo. Esto tiene que ir atornillado porque si no se va. Vale, céntrate. A ver. Salida. La salida vamos a ir conectándola ya. Vale. No me gusta cómo se queda. Tiene que ir más girado. Girado hacia adentro para que coja forma en el tubo. Así. Me va a hacer casi un looping. No, así una estorba. Vale. Ay, no, sí, sí, sí. Posiblemente me den los ventiladores. Fof. Quétale, quétale lo que. Y así, cierra. Ah, no. Se pueden... Oh, puede venir aquí. Sí, 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 sí. Sí. No, no. Tiene que tener esta fo... Lo voy a tener que cortar. Vale. O sujetarlo por aquí con una brida. Sí. Lo sujeto con una brida mejor. Que tengas la forma recta que si no luego le cuesta el flujo. No. No. Vamos a apretarse esta. No. 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 te digo, vale, la salida, el medidor de flujo el historión va a ser vaciar esto, madre mía, la que me espera como tenga que vaciar esto esperemos no tener que vaciarlo en un tiempo largo y ya cuando me coja un depósito de salida, se vacía voy a quedarse una válvula de pulga, es lo mejor a veces y este es el retorno vamos a quitarle el tapón de papel pues le podía montar aquí un filtrillo de fuego este no me gusta como se queda no me gusta ni un pelo la salida llegaría hasta aquí y a este le monto la ahí es que se está retorciendo el tubo el pobre la está retorciendo, luego va a hacer un atranco, un doblez y se quema la bomba la salida no, espérate, no, no hace falta pues aquí te voy a llevar el orden vale el que vuelva aquí no, espérate vale es que esto se ha metido para adentro no, espérate no, espérate no, espérate voy a llevar el y esto habría que atornillarla no hay que dejarlo ya bien enganchado hay que dejarlo ya hay que dejarlo ya si el tubo si se queda de luz a ver si se queda recta ya 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 y con la tapita al depósito y el embudo bueno el líquido se lo pongo después ahora ya sería alimentación si o si vale este tubo hay que ponerle aquí con una brida ya pero ya que luego se olvida una brida en esto se lo pongo doblado y esto y ahí está y ahí está y ahí está bueno pues así por aquí por ahí luego va la tapa el embellecedor ya está sujeto vale vale la bomba de agua el metro ya lo quito quito la tapa esta todo venga y 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